hola guitarristas pues a muy pocos días de finalizar la gira de la sinfonía del paradiso tengo la suerte de estar al lado de jorge escobedo y de antonio bernardini guitarristas de sober chicos gracias por recibirnos a vosotros por aguantarnos lo que decíamos no este mismo sábado estáis haciendo el último concierto de esta gira la sinfonía del paradiso y me imagino que estos días estáis pues a mitad de ensayos y preparativos del final si la verdad es que hoy justo hemos hecho el último ensayo ya y muy nerviosos muy con mucho trabajo de también de infraestructura de equipos de cosas y tal porque es las ventas aunque no es el formato grande de las ventas pero es una plaza importante y estamos un poco ya en tensión diríais así a grandes rasgos que es como la gira más ambiciosa o más sofisticada que habéis tenido que hacer bueno creemos que ha sido la gira más más gratificante la gira que que más nos ha demostrado de lo que somos capaces de lo que nos planteamos retos los conseguimos y bueno nos ha dado la oportunidad también de revisar esas canciones que en el 2020 pasaban 20 años de que se hicieron y bueno pues hemos podido realizar una revisión y daros un formato diferente que es algo que teníamos en mente hace muchísimos años ahora que comentabas lo de revisitar paradiso al desmenuzar estos temas al volverlos a escuchar habéis me imagino revivido recuerdos y momentos de esa época que recordáis del lanzamiento de paradiso como era ese momento en sobre hombre la verdad es que ese momento fue un momento como de cambio para nosotros pero veníamos de cero récord no era un salto de cero récords a lo que era música que la gran vía musical que era una compañía desconocida en esos días pero muy pero muy grande no formada por los mejores profesionales de las otras multinacionales y estábamos un poco dubitativo de qué iba a ser o sea que cómo iba a ser el proyecto porque el disco ya estaba compuesto antes de fichar por ellos con lo cual no 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 influyó nada el fichaje por la compañía ni el grupo prisa ni nada o sea ya estaba hecho nos pusimos a grabar y empezó a salir todo masivo cada día cada día cada día hasta hicimos disco de oro luego llevo el de platino y siempre tuvimos que hacer dos años consecutivos la gira para bueno fueron dos años de locura pero fantástico claro además de los ángeles a mezclar un disco no fue tomar la experiencia estar viviendo allí casi un mes y ahora que me contentos no ya empezó ahí el despunte de sobre no al público general hombre yo recuerdo arrepentido sonando por todo el país yo me imagino que en vuestro en vuestro círculo más cercano pues de amigos y de familia pues supongo que os dirían cosas no de dios tras no decían cosas cosas como cómo fue la reacción de los cercanos pues hombre evidentemente después de casi diez años de carrera anterior no el ver tu trabajo plasmado en ese gran formato que era el público no solamente a nivel visual a nivel radio a nivel comercial como mucha gente pensó que salíamos de la nada pues era muy gratificante voy a repetir porque realmente nos posicionaba como banda que había diez años trabajando no pero bueno como todo en la vida cualquier esfuerzo si tiene recompensa pues ha merecido la pena evidentemente y bueno y el público se ha demostrado que desde años después sigue aquí con la revisión está de la sinfonía del paradiso pues no te creas que es muy dispar el público que tenemos al que teníamos no es verdad que las nuevas generaciones han sumado y que hay gente mucho más joven y eso también es alentador porque bueno le da esperanza a la banda le da continuidad como se aborda a las generaciones más jóvenes se ha variado el modelo de promoción totalmente si es una cosa tenemos que adaptarnos un poco a ellos tuviese que hay gente cuando salió paradiso tenía 20 años menos no entonces se han casado o sea han tenido hijos han divorciado a lo todo o sea pasa de todo pues vienen con los niños los niños vienen con su primo los hermanos o hermanos mayores hermanos pequeños entonces ya pues todo ha cambiado antes no había redes sociales no hay internet tan masivo no como es ahora no había youtube no había cosas así no entonces nos hemos tenido que adaptar pero con él pero ha sido un adapte bastante digamos sí porque nos hemos ido acostumbrando nosotros no ha sido como pues ahora lo tenéis mucho mejor que antes no el paradiso un poco revisitado y con una sinfónica y nosotros mismos hemos vuelto a descubrir canciones en el disco que las tenemos olvidadas que nunca nunca se tocó en directo de hecho entonces ha sido toda una sorpresa y estamos súper contentos y cómo se arregla un en sinfónico una obra rock desde cero como por dónde empieza pues es una tarea súper súper mega ultra complicada tú como músico donde te puedes hacer una gran idea de lo que es yo creo que sea las tareas más complicadas quienes hemos echado la espalda y bueno hemos tenido la gran suerte de contar con personas en este caso con músicos muy experimentados y que han confiado mucho en el proyecto y no le han puesto entre comillas algo más fácil no pero bueno como te decía antes todo lo que a sober le parece un reto en los tiempos que corren yo creo que hay que siempre buscar esa evolución lógica y darse 2.0 que siempre decimos a las cosas a los formatos y intentar reinventarse no es muy importante pero a tu pregunta es bastante complicado y me imagino que de repente encontrarse con tanto personal en el escenario debe ser una labor de organización bárbara no si en directo la verdad es que nosotros nos pusimos un hándicap que era en el rocfe con keys que tuvimos que llevamos la misma sinfónica que va a tocar con nosotros aquí en las ventas y si en 45 minutos de cambio y sin prueba de sonido podíamos hacerlo lo podemos hacer en cualquier sitio 45 minutos y se hizo de hecho había técnicos de megadeth y de keys y estaba james simons y polestal en el escenario y no se lo creían que hace 20 minutos no había nada en el escenario y de pronto había sillas 45 50 músicos una banda probando y 20 minutos más tarde estaba tocando y sonando o sea y era como decir esto normal decía así como diciendo nosotros porque tanto trae tanta leche no es curioso y del personal de la orquesta ahora ya me imagino que ya están acostumbrados pero las primeras veces era una experiencia nueva supongo el rock para ellos o no depende bueno para esta gente de barcelona no no pues son una orquesta dedicada al rock también pero con otras que hemos tocado ha habido experiencias hombre no ha habido muchas anécdotas graciosas pero si gente que no había escuchado en su vida pero son gente joven con lo cual están más abiertos pero más con los directores directores a lo mejor son más clásicos y tal pero claro cuando se ven ahí que en las salas o en los teatros con tanta energía pues era como que también se vuelven rockeros no empiezan la batuta más fuerte y es como si de repente ha sido así de una experiencia para nosotros muy gratificante supongo que para ellos inolvidable claro la mezcla supongo que también se complica a nivel de epea vosotros a nivel de guitarra habéis tenido que adaptar sonidos para encajar en ello sí bueno al hacer la revisión de este disco que mucha gente piensa que ese ha sido montar una orquesta encima y se ha vuelto a hacer el disco entero entonces hemos tenido que elegir sonidos más actuales que compaginan y convivan mucho mejor con las frecuencias de la fila armónica entonces claro bien tenemos también hay que llevar al directo entonces hemos pasado de los sonidos quizás más orgánicos a unos más orgánicos todavía cuidado entonces bueno que está de verdad que estamos tocando ahora con un sistema que lo conoces estamos tocando por línea como los helis pero hemos intentado sacar un sonido que fuese muy plano y que dejásemos a este caso a alberto seara el técnico es unido productor la posibilidad de buscar ese espacio para que las cuerdas convivan y saliesen no no ha sido nada fácil también así también es ese reto que siempre nos vemos involucrados pero cuando eres consciente de que tu instrumento es uno más en este caso pues todo funciona mucho mejor o sea que la amplificación y efectos todo viene de élix directo directo y a nivel de guitarras cuántas guitarras estáis llevando más o menos cada uno con backups y todo pues ahora yo durante la gira hasta este concierto he estado con prs y no sólo hemos cambiado refinación con lo cual yo llevaba tres no ya más a lo mejor en madrid llevas alguna más por cambiar un poco pero también porque te aburres de una pero no notas muchas muchas mucha mucha diferencia y ahora pues estoy recientemente con yamaha con una nueva serie repstar y con también con alguna sg de estas de la serie 2000 japonesa y grandes guitarras sí entonces estoy descubriendo otro tipo de guitarras que realmente hoy en día bueno pues mientras tenga un cuerpo de caoba una tapa de arce y dos handbaggers casi todas las guitarras de hoy en día funcionan todas iguales con ciertos matices como todos somos muy viciosos pero con yamaha estoy muy a gusto y además también llevan toda la parte de line 6 entonces estamos yo en mi caso estoy muy arropado entonces no puedo estar más contento tampoco qué gusto bueno pues un poco igual tampoco hemos sido una gira complicada a la hora de llevar guitarras no yo recuerdo otras que sí que hemos llevado siete ocho guitarras cada uno pero está yo creo que un cómputo de tres o cuatro más o menos de verdad que yo firmé con hamström hace ahora tres años y no noté el cambio prácticamente de una guitarra a otra entonces llega un momento en el que como decía antonio ya son tus manos y estás acostumbrado a tocar casi todo de hecho cuando vamos afuera del país todo cuando vamos a latinoamérica muchas veces no puedes llevar tu guitarra mejor te vas una quizás pero no la segunda no igual te ponen una guitarra allí deja una guitarra y estás tocando pero bueno es verdad que uno tiene más afinidad con una que con otras pero al final caso no todo como parecido ya es una cuestión de gustos evidentemente pero bueno estamos contentos y al fin y al cabo lo que importa de la esencia en la manera de hacer las canciones la manera llevadas al directo y al fin al cabo el instrumento es importante pero es una parte más es el intérprete no dentro una pregunta que solemos hacer últimamente que os pedís en la mezcla de monitores línea cada uno de vosotros es una pues un poco de todo no yo creo que somos una banda entonces se acabó aquella época inicial del músico egoísta que te da volumen que te quieres escuchar a ti mismo y no te importa mucho tus compañeros yo creo que lo que tenemos por aquí es un disco escuchamos es el disco perfectamente en este caso quizás tu guitarra dentro de estar un punto por encima pero desde el charles hasta cualquier raíz hasta cualquier sonido exterior y por supuesto tu compañero no yo personalmente mucho bombo mucho bajo y mucha voz y antonio depende del día ellos nunca nunca se gustan lo que yo yo pero vamos por lo que me oyen decir no no generalmente es un disco no tenemos la suerte de poder llevar nuestro propio sistema de monitores entero y microfonía y tal con lo cual en todos los festivales y conciertos es siempre igual eso es una ayuda eso es una ayuda por ejemplo para lo de kiss y así fue muy rápido todo pero yo en mi caso pues llevo batería todo en estéreo como en un disco bombo y caja bastante potente claqueta también bastante potente la voz de carlos bajo mi guitarra están los dos lados y la de jorge la tengo en el lado que está jorge en el izquierdo y bueno pues depende de algo hay días que has tocado seguidos es un poco más tocado del día anterior que luego con los seguidos pues te subes un poco más porque te oyes un poco menos pero que no tampoco te tocas mucho y conciertos que no hemos tocado la mesa de monitores de un día para otro si lo que hicieron que me perdona es que es muy significativo y importante que es que los monitores los hacemos directamente nosotros cada músico en este caso en encima de escenarios hace los monitores aunque ya no estamos como hace 20 años pidiendo la monitor suena bájame ya decidimos hacerlo por wifi o por bluetooth correcto entonces ya hacemos los monetarios incluso tocando si tienes que ir a rectificar algo lo hacemos en el acto y es mucho más beneficioso para todos mucha gente que os conoce sabe que sois bastante hiperactivos y que más allá de sobre pues tenéis emprendéis proyectos y toda clase de cosas que cosas a lo mejor que la gente que sólo os conoce por sobre os gustaría que supiesen de vosotros hombre pues no sé en mi caso como tú bien sabes yo produciendo discos muchísimos años tengo también una productora de cine de vídeos de mucho videoclip también estamos muy metidos con el tema social también estamos al frente de varias campañas sociales en mi caso por ejemplo dice sobre tus oídos y después también estoy al frente de una fundación de chavales discapacitados y recientemente pues acabo de montar esto donde estamos que es una tienda multidisciplinar con 50.000 de cosas de que te puedes comprar un bolso una guitarra a hacerte una gaza de cuero joyas o en fin bueno recomendamos visitarlo porque hay de verdad de todo aquí somos muy inquietos la verdad que sí bueno en mi caso es un poco más tranquilo no me he centrado un poco más en lo que es la guitarra y tal y luego también bueno pues ya hace tiempo monté monster guitarras en su día una tienda que dio mucho que hablar antes de la crisis yo fui de lo que tuvo suerte la vio venir junto con mis gestores y estábamos empatados y como vamos a quitarnos del medio porque nos arrasan entre los que las tiendas las mega tiendas de europa y la crisis en las tiendas de guitarras en españa era una especie de suicidio con lo cual después de ese desastre que fue maravilloso todo lo que duró pues decidimos montar en los hermanos una tienda de tatuajes que se llama italiano diablo y como yo también he pintado desde que era pequeño y tal pues es una cosa que también me atraía mucho no hay los tatuajes pues como podéis ver es algo que lo que lo llevamos siempre de hecho supongo que mucha gente que sí que es over ya lo sabe pero hay alguna portada que es obra tuya si bueno la de letargo en concreto todo el arte de dentro ha estado pintado por mí por con puntillismo en una técnica que me relajaba mucho en el estudio que a esto se estaban flipando estivas tres horas ahí con haciendo así que pensábamos que se nos iba puntillismo que luego lo ves en las camisetas en el telón y todas esas cosas y te sientes muy orgulloso de ahí a punto de cruz bueno vamos llegando al final de la entrevista y siempre acabamos más o menos con una pregunta parecida que es que nos deis dos consejos pero uno para la música y otro para el business para el negocio como sacar adelante una banda uno cada uno o los dos mismos os los podéis repartir si queréis dos y dos bueno pues en plan musical un consejo para la gente que esté empezando o que tenga un grupo tal ya no lo han preguntado muchas veces realmente no hay ningún secreto es trabajar 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 muchísimo practicar muchísimo creerte tu instrumento concentrarte en lo que estás haciendo hay mucha gente que toca muchos instrumentos o tiene varias bandas realmente esa gente que llegue a lo alto es bastante complicado mejor llega uno entre 100 pero si te focalizas en lo que haces y te concentras te has toda tu fuerza que es el caso nuestro con sober no nos hemos dado bandazos podríamos eso cosas muy raras no nos hemos puesto tocar tres tipos de instrumentos cada uno a la vez no sabes en nuestro caso en plan musical y sobre todo que estudien y practiquen es el secreto o sea si no estudias y practicas no con mucho youtube y te aprendas no no te viene bueno pues en el caso de los business es para casi casi a la par no al fin al cabo sobre se convirtió en nuestro trabajo hace muchísimos años nuestra ilusión evidentemente pero cuando es un trabajo en el que te hace vivir pues tienes que estar muy a la vanguardia de lo que sucede no pasa casi con su casi con todo no yo recomiendo pues eso es ser muy observador no generar mucha demanda como que estás haciendo reinventarse continuamente ser honesto modesto y sincero en este tipo de aspectos y trabajar trabajar ser muy muy consecuente con lo que haces muy veraz en el sentido de no abandonar porque las cosas a lo mejor no vayan como mejor tienes que piensas en principio que pueden ir y ya está y con esfuerzo y con el día a día se consiguen las cosas bueno chicos pues muchísimas gracias a los dos otros por recibirnos por contestar estas preguntas que seguro que han apreciado muchas personas ahí fuera y nada guitarristas ya veis si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal por favor si os ha gustado aún más podéis darle a like y si queréis ser los primeros en ver todo lo nuevo que subamos darle a la campanita para estar suscritos nada más por ahora chicos hasta la próxima gracias